muy buenas a todos los que llegaron a un nuevo vídeo de ender scrolls 5 skyrim con mods de warcraft en la anterior partida que yo tenía se me corrompió se me jodió por completo y bueno he tenido que hacer varias cosas para que no se me corrompa de nuevo y bueno y aquí estamos con nuestra bien amada cristina ahora con versión fuerte de 4k tiempo si real de un fake pero bueno hoy en en este capítulo no os voy a enseñar ni una ni dos ni tres sino varias armas más una armadura que son de ser balance y de legión así que vamos a darle let's fucking o e en directos a en vídeos anteriores que ha mostrado la unidad de escarcha la salvorne también en la fira las candor pero esta vez os voy a enseñar la prima hermana pequeña de estas dos armas cuál es cuál o sea cuál es la que os voy a enseñar esta misma la agonía de reyes que no sé si la llegué a mostrar creo que no pero que hace esto es bueno no no lo sé para esto me voy a pillar a la sexta o para que veáis como como son de hecho me voy a poner me voy a llevar esto porque son varias varias armas la verdad aquí está la azul furada el fútbol y bueno la hazaña el fútbol que enseñé en su en el primer vídeo de esto la sala de igual que enseñé en el segundo no pueden de fue en el tercero y aquí está la es troncar y no sé si alguno más bueno que está el puño negro que esto ya hablaré de ello en otro directo en otro vídeo me llevar todas estas armas para que veáis lo que hacen y lo que vamos a ir a hacer es ir a nuestro zona de pruebas que sería a ver un momento a ver si me acuerdo del comando o a lo mejor lo tengo que revisar a ver un momento o porque claro son comando de consola que bueno no me puedo acordar es que no me puedo acordar de todo a vale era 2 vamos por acá vamos por acá el hecho que tenemos aquí el terreno de pruebas que es todo eh lo suelen usar los 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 de epa 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 ustedes todos estos bueno da igual nos viene bien para probar para que veáis como como son vamos a probar un momento la 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 unidad de reyes esto lo que hace es que mete un daño que es bastante considerable hasta el punto de one shot de ar chan de hecho eh mi armadura está sin encantar osea no tiene encantamiento ni nada que esto lo que hace por ser one shot de a todo lo que haya de hecho no he visto el daño que tiene 160 lo cual es una salvajada y ya veis que la esta es muy potente de hecho es más potente es más potente de la strong card estoy dando cuenta osea la strong card que es muy potente que bueno creo que la enseñe en su primer este así que creo que no la voy a enseñar pero igual en el apartado de artefactos de legión está esto porque es el artefacto del guardar más así que poco más bueno aquí me ha salido de subir el daño borrilloro y vamos a ponernos aquí la crematoria que es el artefacto del bala retribución de hecho le vamos a pegar osea le mete daño de fuego y aún así me cuesta bajármelo eh osea y me cuesta oma 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 osea la espada es más grande que mi personaje tu pero bueno vamos a ir con con la esta esta es la versión corrupta de hecho vamos a explorar que si yo digo ee 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 bueno aquí me voy a dejar un poquito de la evidencia ee ee me voy a poner un dragón espectral no mejor un gigante de escarcha vamos a pegar por acá ya que no va a aguantar la vez que le mete aquí un veneno le va bajando poco a poco la espada visualmente está chula al igual que su prima hermana la crematoria purificada cabe recordar que estos mods ee los pongo en la descripción porque si están están muy chulos la verdad pero cuando haga la la segunda temporada de esto seguramente me lleve las armas estas y tenemos aquí como última arma la raíz salare que es el arco de silvanas de hecho lo que hace esto es poner aquí un gigante de de hielo es que mete daño daño bastante bastante absurdo que creo que lo veais esto es una frecuencia de fuego no? pumba pumba se mete como un veneno pumba pumba bueno y si tenéis flechas por ejemplo de fuego en mi caso voy con el gosmode porque bueno para que no se me agoten las flechas y tal pero está chula sinceramente el arco este arco se puede hacer en la forja celestial en carrera blanca de hecho es acá acá mismo la agonía de reyes igual se hace aquí en la forja del cielo pero y creo que las dos estas la las dos crematorias también se hacen allá bueno la normal creo que se hace en forja normal no estoy seguro por eso por eso si la espada si quieres hacer un roleplay de de ca está hermosa tío está hermosa la 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 reyes es la prima hermana de la shalamin, bueno los que han jugado en shawlan citar esta es el arma de anduin cuando el carcelero le poseyó y claro aquí está el alma de artas y por cierto hablando de artas el próximo vídeo que yo haga va a ser de seguidores de go ahora para terminar esto vamos a ir a nuestro paracete porque hay una armadura que os quiero enseñar que también aunque no es de shawlan si es de si es de silvanas así que vamos allá vamos a ir a la carrera blanca porque es la esta más cercana que tenemos ah bueno que viene alguien de ambibus de hecho esto mete daño de escarcha también me voy a dar cuenta pero bueno vamos a volver a nuestro paracete porque la armadura que os quiero enseñar es que está muy guapa no vamos a ver acá no vamos a nuestra armería señores, señoras, caballeros damas porque esta armadura ahora si soy mujer eso va a morar no la que llevo sino la la otra que voy a enseñar porque está la armadura de silvanas brisa veloz está por acá está muy guapa la verdad la armadura nos gusta el rol de pícaro o lo que sea pues esta armadura os puede flipar o de hunter que también y como bonus como bonus porque bueno no sé si la siguiente armadura youtube me meta en un bonk en la cabeza así que no voy a poner su este a menos que me la pidáis por discorpo privado por discorpo el este que es bueno si vamos a mi habitación esta esta flor es por ahí disculpad si no se escuchan los diálogos es que se ha bogeado el audio y la armadura que yo digo es esta de acá que es la de Alex Trasda que de hecho viene con el pelo y los cuernos y todo para para que podáis hacer cosplay la armadura es bonita de hecho aquí la tengo por acá o sea están aquí los cuernos y tal por si me mola hacer cosplay de de Alex Trasda o sea es literal la la misma armadura no es la de Dragonflight pero si es la del Heroes of the Storm de hecho dejaré aquí en algún lado una imagen para que veáis como es la esta para que os compareis pero vamos que la armadura es la misma y la verdad poco más también posiblemente el siguiente el siguiente vídeo va a ser el último capítulo de esto o no quien sabe quien sabe a lo mejor me sorprende con algún mod más de de wow pero el siguiente capítulo va a ser armas de de cata o sea armas de cataclismo y que más tío pues eso armas de cataclismo y seguidores y nada si os ha gustado ya sabéis mirar el reglador del canal ya sabéis que dar las armaduras y tal bueno se me olvidó un detalle de esta armadura y es que no no se puede conseguir de ninguna forma o sea en el sentido de que no no se puede conseguir ni más borras ni crafteándolas ni nada si hay que ser con el con el mod menú que es el mod este con el que saco las armaduras y tal bueno en mi caso el simple es el mod item collector pero igual cumplía el mismo rol que el mod menú que sirve para sacar cosas de el este es como el mod creativo de de esto del skyrim es el modo creativo por si no tenéis que estar con la consola cuando metiendo por ejemplo eeeh give player item no se que give player item no se cuando y ya está con esto te ahorras un montón de problemas y ya esta armadura tampoco se puede mejorar a menos que la encantes y tal pero por lo general esta armadura no no se puede mejorar lo cual es una mierda la de silvana si si se puede mejorar de hecho se puede craftear o sea la armadura de silvana se puede craftear también la podéis hacer pero esta por desgracia pues no esta si no es con command 2 o con el mod este no vais a poder y nada vamos a dejarlo acá la próxima semana subiré quizás el último capítulo de esto si veo más mods de esto los subiré y la verdad poco más quiero dar gracias a la gente que está apoyando el canal que sois unos fieras unos bastantes unos hachas los number one y nada posiblemente de más que viene traiga ya la segunda temporada de Skyrim con mods y por supuesto vamos a estar a fuego con con la serie podéis ser mis redes sociales que las podéis escuchar en la descripción de los vídeos y de los directos como como siempre con nuestro canal de Twitch nuestra comunidad de Discord nuestro grupo de Facebook los links a excepción de la armadura de Alex Trazza que seguramente lo pase por Discord los demás links los voy a dejar en en la descripción del vídeo y la verdad poco más y nada me apoyaréis muchísimo con una manita arriba compartiendo esto si os ha gustado si no por bueno y no os olvidéis y no os olvidéis de suscribiros si os está gustando mi contenido sin nada más que decir me despido nos vemos en un próximo vídeo o directo si me cuidan os mando un fuerte abrazo de vuestro amigo y vecino Frost y nos vemos en un próximo vídeo o directo chao chao chau si me Gracias.